Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Janet Arceo y la mujer actual. Cuatro décadas. Comunicación que transforma vidas. Mi queridísima Janet Arceo, sabes lo muchísimo que te admiro, que te respeto, que respeto tu trabajo, que celebro tu historia, la cual tuve la gran oportunidad y el privilegio de contar, de sentarme contigo por horas y horas a platicar de esa niña que comenzó prácticamente su vida con un micrófono en la mano y que con él sigue hasta el día de hoy, dándonos tantas lecciones y tantos mensajes tan importantes, justo, sobre todo en este momento que los mexicanos tanto lo necesitamos. Eres una comunicadora excepcional. Celebro todas estas décadas que cumples detrás de un micrófono y delante de una cámara tantas veces también y espero que te falten muchas décadas más. Te mando un abrazo con todo mi cariño, sobre todo con toda mi admiración y respeto. Muchas felicidades a ti y a tu equipo. Gracias, Mónica Garza, aquí en La Mujer Actual, es parte de nuestra celebración de cuatro décadas. Gracias, Mónica, por tus palabras y por tu cariño de tantos años. Y bueno, vámonos a lo que sigue y lo que sigue, miren ustedes, es el momento de reunirnos con Margarita Chávez. Margarita, naturalmente, y entrarle al tema de la salud, pero de verdad holística, integral. Almi Margarita, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, Janet, bienvenida, yo también. Me encanta que vengas y que podamos compartir experiencias. ¿Qué tenemos para hoy, mi Margarita Chula? Pues mira, hablar y tratar de que hagamos conciencia sobre el abuso de los antibióticos en la crianza de los animales y lo que eso significa para nuestra salud. Fíjense bien lo que les voy a comentar. En 1922, vamos a poner esa fecha, una gallina adulta pesaba un kilo doscientos gramos y tardaba doce semanas en crecer. En la actualidad, cien años después, dos mil veintidós, una gallina adulta pesa dos kilos y medio, más del doble, y tarda en crecer solamente siete semanas en vez de doce. La gallina de hace cien años pesaba un kilo doscientos gramos, siendo adulta, tardaba doce semanas en crecer. Ahora la gallina pesa dos kilos y medio, tarda siete semanas en crecer. Y esto se debe al uso continuo de antibióticos que los productores de las gallinas ponen diario en sus alimentos, precisamente con el propósito de hacerlas crecer. En el principio que se empezaron a usar antibióticos en la crianza de los animales era para protegerlos de infecciones bacterianas, obviamente, pero con el tiempo se dieron cuenta de que crecían mucho más rápido con los antibióticos y se fue aumentando esta práctica. Y en la actualidad, los animales consumen tres veces más antibióticos que los humanos en general, y ya es mucho decir, porque en los humanos también hay mucho abuso en el uso y consumo de los antibióticos. Y esto está dando lugar a desarrollo de bacterias resistentes, precisamente a los antibióticos, y que se están convirtiendo en superbacterias, y que cada vez responden menos a estas sustancias químicas, y entonces se tienen que dar antibióticos más fuertes y en mayor cantidad. Y esto trae unas secuelas terribles para la salud. Los científicos están advirtiendo de que si esto no se cambia, en unos años, bueno, va a haber bacterias que no van a responder a ningún antibiótico, y por supuesto que lo que consumen los animales lo pasan a los humanos. A través de sus productos, la gente que consume la carne de los animales, pero también quienes consumimos el queso, o quienes consumen el huevo, ahí va parte de estos antibióticos afectándonos también. Por eso la importancia de pedir que sean orgánicos, ve qué importante es que sea orgánico, eso hace toda la diferencia del mundo, porque precisamente ya nos llevarían estas sustancias, que nos van a dejar muchas secuelas, en muchos sentidos. Claro, animalitos que tengan una vida natural, que todavía más que en la tierrita, que todavía se coman la lombricita, en fin. Efectivamente. Y no nos los tendríamos que comer, vaya, no, no nos los tendríamos que comer, por eso me encanta que tú nos propones tantas cosas que tienen que ver con nuestra vida saludable, cuidar nuestra salud, pero en todos sentidos, lo que pienso, lo que como, lo que respiro. Margarita, y estamos en el buen fin, ¿qué te parece si nos llevas a las promociones que trajiste? Ay, sí, Janet, muy contenta yo de anunciarles que todavía nos quedan dos días, precisamente hoy y mañana tenemos para aprovechar estas grandes ofertas, fíjese bien si todavía no escuchó de qué se trata, pues en todos nuestros centros naturistas y, por supuesto, en la página web, vía telefónica, ya Janet nos va a dar todos esos datos, pero tenemos el 30% de descuento en toda la línea de Margarita Naturalmente, pero además todos mis libros, los libros de mi autoría, tienen también un 15% de descuento, libros que normalmente no entran en estas promociones, pero ahora sí tienen 15% de descuento. Y luego todas las terapias, todos los tratamientos, todas las consultas que usted no había podido venir al biomagnetismo, a la iridología, a las flores de Bach, incluso la hidroterapia de colon, todas las terapias y los tratamientos con 15% de descuento. Los tiene que agendar durante el buen fin y luego tiene un espacio que ya le indicarán para poder tomar esas terapias. En cierto monto de compras, el envío es gratis a toda la República Mexicana, pero además hay una promoción más. Cuando usted está presencialmente en nuestros centros naturistas, tiene acceso a tres meses sin intereses. Todos los productos que no son de Margarita Naturalmente en los centros naturistas, ahí sí tiene que ser directamente, tienen 10% de descuento. Así que bueno, hay descuentos por todos lados, aproveche eso que no ha podido adquirir por cualquier razón, pues todavía tiene hasta el día de mañana, lunes 21 de noviembre, para poder obtenerlo con un gran descuento. Claro, bueno, entren a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, verdaderamente preciosa la página, interesante. Ahí vayan a donde dice productos y conozcan la línea completa de productos Margarita Naturalmente, con su descripción cada uno de ellos. Aprovechen estos descuentos, solamente se traducen en salud para todos y cada uno de nosotros. Y recuerden que también pueden ustedes sumarse a la Fuerza de Ventas de Productos Margarita Naturalmente, pueden pedir informes para que ustedes vivan donde vivan, tengan la oportunidad de ofrecer salud a sus amigos, a sus familiares. Este es un ganar, ganar. Pide informes a los teléfonos 800-831-1425, repito, 800-831-1425. Son los teléfonos a donde también pueden hacer la solicitud de productos y llegamos hasta la puerta de su hogar. Vivan en donde vivan. Para la Ciudad de México, los teléfonos son 5555-1417-85. 5555-1417-85 y 5555-2587-41. 5555-2587-41. Si quieres más fácil, por WhatsApp, escribe tu duda, el comentario, solicita productos al 777-142-9984. 777-142-9984. Y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas de Margarita Naturalmente. Aquí en el sur de la ciudad estamos en Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 5517-4185-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. En la parada del Metrobús Politécnico Nacional o en la estación del Metro Lindavista, bueno, cualquiera de las dos formas, te dejan perfectamente para que compres lo necesario y para que vayas a tus servicios. Más informes en el 5591-36247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-0833-78. Y Margarita, todos los miércoles tenemos una conferencia gratuita a las 4 de la tarde en el Centro Naturista de Calzada de Tlalpan, 4912. Por cierto, ¿de qué se va a tratar este próximo miércoles? Este próximo miércoles 23 de noviembre, nuestra conferencia va a ser, fíjese qué tema tan interesante, ¿qué es la iridología y para qué sirve? Explicarnos este tema tiene tanto valor porque usted solito puede aprender a ir encontrando en lo que sus ojos dicen cómo anda su estado de salud. Es muy interesante, la va a impartir nuestro terapeuta Carlos Benjamín. No se la pierda, le va a encantar aprender sobre iridología. Y es muy fácil llegar a este Centro Naturista. Repito, Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, en la Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que están insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 5555-11-6499. Vayan a los Centros Naturistas, a las consultas de Herbolaria y Nutrición, a las constelaciones familiares, a todas las terapias que dijiste, Margarita, bueno, y a los masajes, y a los tratamientos faciales, a los corporales. Y la hidroterapia de colon, que es la reina de las terapias, Margarita. Porque en el colon limpio es donde se fragua la salud. En un colon sucio, lleno de desechos de toda una vida, ahí se desarrollan todo tipo de enfermedades. Y la hidroterapia de colon es una técnica tan benigna, tan amable, que en una hora más o menos, y ahí de manera muy privada, muy higiénica, súper profesional, hacemos esta limpieza profunda, que es un paso enorme a mejorar nuestra salud y calidad de vida. Así que pide informe, sí, ahora, con 15% de descuento, al igual que todas las terapias que mencionaste, y las que no mencionaste también, Yanira. Aprovechelo. Oye, Margarita, ¿en Guadalajara dónde estás? Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia de Zaragoza, teléfono 3336-1429-12. Y en México, calle Sagredo 97, local 2, Colonia San José Insurgentes, ahí también nos encuentra. Y la conclusión de este programa es a pedir productos orgánicos, busquemos lo orgánico. Siempre, prefieran lo orgánico. Margarita, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Mucha salud para todos. Aprovechemos el buen fin con Margarita Naturalmente. Continuamos. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No, 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 no. No, 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 no.